¿Qué tal? Muy buenas noches y muy feliz año 2020 a todos los espectadores del canal internacional de DPS Televisión. Este año 2019 que hemos despedido ha sido muy diferente debido a la falta de tiempo a la hora de dar información en DPS Televisión. No hemos podido ofrecer toda la información que hemos querido, pero ha sido imposible pues gracias a esa falta de tiempo. Bueno, y a pesar de ello hemos mantenido este medio de comunicación tan maravilloso porque el año que viene cumplimos 10 años junto a ustedes. Es muy importante para esta casa este año que acabamos de estrenar y por fin lo estábamos deseando. Cumplimos 10 años, como les digo, con todos ustedes y gracias por seguirnos cada día en las redes sociales y el canal internacional. Además, va a haber un programa especial en el que vamos a repasar los mejores momentos de este canal. Los vídeos más vistos del canal de YouTube, así como todas y cada una de las repercusiones que han tenido en las redes sociales, sobre todo las repercusiones más llamativas. Además, el año 2019 también ha estado marcado precisamente por la marca registrada que ha obtenido DPS Televisión en toda España. Y además también las emisiones en directo que hemos iniciado esta temporada con el objetivo de, sinónimo, de que DPS Televisión evoluciona. Así que yo quiero simplemente desearles todo lo mejor para este nuevo año 2020 y desearles, como no, una muy feliz entrada de década. Gracias por estar con nosotros.